Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy ya es martes 16 de marzo y bueno, es algo tarde, ya es como las 9 y 20 o 9 y media ya de la mañana y bueno, si me ven ahorita en pijamas es porque sí, bueno, yo sé que es tarde y sigo en pijamas es porque he estado tratando de arreglar rapidito antes de bañarme y salir porque sí, vamos a salir. Hoy día me voy a ir al hospital, tengo un chequeo regular nada más no tengo nada grave, no se preocupen por eso y sí, bueno, solamente es irme a hacer el chequeo después de eso me voy a ir al centro de la ciudad y los voy a llevar también para que me acompañen allí voy a tomar un cafecito allí porque la verdad yo tomo café para salir, bueno, también aquí en la casa pero el día de hoy me estoy preparando solamente un, ¿cómo le dicen? a manzanilla nada más porque como ya voy a tomar el café afuera pues ya no quiero tomar dos cafés, ¿no? porque yo cuando tomo más café me pongo así un poco nerviosita, así que para mí un café del día es suficiente bueno, y bueno, eso es todo ya, de una vez me meto ya a, bueno, primero les demuestro y después me meto a bañar y me arreglo para salir de una vez, así que nos vemos dentro de un momento más, sígame bueno, como ven por aquí ya está más o menos arreglado por allí, aquí he puesto la cámara para poder grabarles y como me podía ver en el espejo era más fácil grabar porque a veces tengo que chequear cómo se ve, si se ve bien la luz o no no, pero con el espejo, fenomenal, así que bueno, ya aquí están las cosas de mi esposo y por este lado, bueno, y por este lado, sí, yo sé que esto se ve un desastre ahorita no estoy poniendo el cubrecamas en mi cama porque quiero que le dé aire, que le dé aire fresco y aparte, como verán, aquí está mi ropa hecha, lavandería del día de ayer, lunes y pues está así todo tirado, así yo cuando hago, cuando hago laundry, pues así se ve siempre así que eso es lo malo de vivir en un espacio pequeño porque no tengo mucho espacio para poner la ropa así que bueno, eso ya está seco, pero ahorita no puedo hacer eso porque yo estoy en apuros tengo que salir y ya cuando llegue, arreglo eso por este lado, estoy escuchando algo de música bueno, está decentemente arreglado, ha salido solosito, pero no mucho bueno, por este lado, ustedes ven que yo ya he preparado mi desayuno que los estoy dejando a que se ponga a temperatura ambiente, les acabo de hacer un videíto ahí rapidito y bueno, por aquí ya acabo de lavar los servicios, solamente unas cuantas cosas nada más porque la mayoría ya estaba limpio y bueno, sí, por acá yo me dejo una notita, a ver si se ve bien mientras estoy aquí lavando los servicios, estoy viendo, estoy aprendiendo mis frases más comunes entonces siempre pongo, bueno, esto recién estoy poniendo, cada semana voy a estar cambiando de frases para seguir aprendiendo el idioma y bueno, estoy cargando acá la cámara porque como me voy a bañar, voy a salir necesito batería, full batería para mi cámara y por aquí pues no he limpiado las ventanas, así que se ve súper sucio disculpen por eso, la verdad pero bueno, ya más adelante lo voy a hacer lo que sí me gusta es cómo se ve el mar cuando hace sol, cuando es verano o primavera es hermoso tengo una vista hermosa, pero cuando es invierno se ve algo triste y no sé pero bueno, ahorita sí se ve muy bonito, de verdad chicos, muy bonito y bueno, ayer yo he estado, bueno eso ya les voy a contar después porque ahorita sí ya me tengo que bañar y alistar para poder salir así que, bueno, vamos a ponerlos así así que bueno, disculpen la facha ahorita me voy a bañar de una vez y nos vemos más adelante, chao bueno, por fin, ya estoy lista, ya me alisté ya estoy maquillada, arreglada, por fin les voy a mostrar, este es mi outfit del día de hoy bueno, disculpen por la bulla que hace arriba no sé si es arriba o acá al costado que están arreglando, están construyendo algo no sé, pero la verdad es que suena desde la mañana disculpen por ese sonido, no puedo hacer nada al respecto así que me disculparán pero bueno, ya, ya nos vamos ya estoy lista, tengo 15 minutos más porque bueno, yo estoy chequeando mi a la hora que viene mi bus entonces todavía tengo 15 minutos más así que sí, acompáñenme ya estamos de salida vamos bueno, ahorita me voy a ir a ese bar y voy a tomar un café por ahí por aquí les voy a mostrar cómo se ve por este lado me encanta grabar cuando hay solcito o sea, en épocas de primavera o verano o verano el cielo se ve más azulito yo por el momento voy a quedarme un ratito aquí a disfrutar del sol, de la vista de... no sé de tan bonitos barcos y yates que hay aquí la verdad es que son muy bonitos a mí me encanta hay de todos estos normalmente vienen más en épocas de verano porque en invierno no, se ven unos barquitos unos botecitos pequeñitos ahí nada más pero ya en épocas de verano todos estos yates así lujosos así hermosos y empiezan a venir aquí ya empiezan a... ya los traen ¿no? y wow uno se queda sorprendido wow qué hermosura qué lujo la verdad qué lujo debe estar bien carísimo estas cosas pero bueno como ya les conté hace un rato yo estoy ahorita en el bar aquí se llama Bunker que está bien bonito la verdad es uno de los bares más preciosos bueno aquí todos los bares son pues tienen todos una bonita vista pero esto en especial en específico me parece el más más bonito no sé debe ser la ubicación ¿no? me encanta la verdad bueno les cuento que yo acabo de venir de... acabo de regresar del hospital por eso que estoy aquí relajada tomando el café bueno acabo de terminar me tomo un cappuccino con un rollito de... ¿cómo le llaman? un rollito de canela pero no era exactamente un rollito de canela era otro y ahí les voy a decir después no sé ella me dijo algo el nombre y no me acuerdo tengo mi recibo pero no sé a ver un ratito ay no ese no está un ratito a ver dice no es un rollito de canela pero es un rollito de oracima significa es el plural de oraj con nuts con lo que es nueces todo tipo de nueces no sé es un rollito con nueces no es un rollito de canela sino un rollito de nueces bueno por el momento yo me voy a quedar aquí un ratito disfrutando más del sol porque ya que el sol está buenísimo ahorita me calienta y me siento bien porque hace un momento o sea cuando yo recién llegué me senté aquí estaba helado había viento y y como que me estaba congelando hasta mi hasta mi capuchino se me enfrió así en par de segundos nada más y me dije ay no justo me siento y se va el sol y justo acaba de volver a regresar el solcito y me siento mucho más cómoda me siento más calientita no porque yo cuando yo me iba yo me salí de la casa ya para salir de la casa me cambié de de polera porque tenía otra polera que era mucho más gruesa pero como en la casa hacía bueno estaba haciendo sol y dije wow me voy a si voy a caminar y cargando la cámara y voy a hablar voy a hacer me voy a calentar demasiado y me voy a aburrir por eso me voy a cambiar de me puse una blusita más delgada para no sentir tanto ochorno y no aburrirme por eso así que bueno sí ay me siento más relajada uff más adelante lo que voy a hacer es irme oye voy a caminar por todo alrededor y me voy a ir por el lado de allá donde hay un crucero grandote y es el mismo crucero que mi esposo diseñó bueno él no diseñó todo el crucero no 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 como ya les conté anteriormente mi esposo es ingeniero mecánico pero ahorita él está encargado de lo que es el diseño de partes de cruceros no él diseña una parte del crucero no sé qué puede ser no sé diferentes partes del crucero puede ser la parte de adelante o puede ser tuberías o puede ser lo que lo que tenga que ver con cruceros no entonces él hace esos diseños y cuando estábamos en la ciudad de Pula pues él le tocó déjeme chequear si todavía sigue grabando si no voy a seguir un ratito cuando mi esposo estaba trabajando estábamos viviendo en la ciudad de Pula y ahí había una 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 compañía de construcción de cruceros de de yates de barquitos de veleros y cosas así en esa época pues él estaba haciendo también su trabajo ¿no? que era lo que les acabo de contar y pues allí hicieron este barco que les voy a mostrar más adelante porque voy a caminar por allá ¿no? y él hizo esto entonces cuando nosotros llegamos a vivir aquí y le voy a contar otro dato ¿por qué vinimos a vivir aquí? fue porque pues esa compañía donde él estaba trabajando pues quebró y un montón de trabajadores se quedaron sin trabajo o sea fue fatal fatal la verdad es que mal y por esa razón pues nos mudamos de ciudad porque en la carrera de mi esposo no hay mucho no hay mucha oportunidad de trabajo en su carrera allá en la ciudad de Pula ¿verdad? y como la compañía grandísima de cruceros pues quebró entonces nos tuvimos que mudar tuvo que aplicar para otros para el mismo trabajo pero en otras ciudades donde se dedican a lo mismo y donde se dedican a lo mismo creo que es en Split y aquí en Rieca y nada más ¿no? y aparte Pula entonces pues aplicó por acá lo llamaron y por esa razón pues estamos viviendo ahorita en la ciudad de Rieca ahora ahora cuando vivimos cuando llegamos a vivir aquí cuando vinimos nos mudamos llegamos aquí y nos y nos dimos con la sorpresa de que el barco está aquí el barco ya listo ya hecho ya construido ya terminado está aquí entonces yo me quedo sorprendida porque dije wow no puedo creer qué hermoso barco porque nosotros ya hemos venido anteriormente y lo hemos visto ¿no? y yo me quedo sorprendida porque está qué hermoso barco qué grande qué lujoso porque es un barco es un crucero no es un barco es un crucero y es súper lujoso está súper bonito a mí me encanta la verdad entonces por esa razón es que yo les quiero mostrar cuál es y voy a caminar me voy a ir por toda la parte de esta zona costera esta parte que la llaman arriba arriba cuando es el caminito cerquita al mar donde están los barquitos y todo eso entonces me voy a ir por ahí voy a ir todo alrededor voy a pasar por el terminal y me voy a ir a a ver a mostrarles el crucero hermoso y bello la verdad es que es hermoso a mí me encanta la verdad me fascina es hermoso yo me quedo sorprendida ¿por qué? porque nosotros anteriormente nosotros mi esposo y yo nos conocimos en un crucero trabajando en un crucero ¿me entienden? no nos estábamos de crucero nosotros trabajábamos en el crucero y y le digo a mi esposo wow a ti los cruceros no te han dejado o tú no los has querido dejar de alguna manera ¿no? porque en sí él ya no trabaja dentro de los cruceros sino fuera de ellos ¿no? haciendo el diseño de partes ¿no? entonces me dice sí de verdad es que seguimos ahí con con lo del crucero seguimos ¿cómo le dicen? attach no me acuerdo como le dice seguimos ahí pegados con lo con lo que es el tema de cruceros y barcos y todo eso ¿no? y la verdad que trae nostalgia por ejemplo cuando con mi esposo venimos a caminar los fines de semana mayormente los domingos porque los sábados nos vamos a las montañas los domingos entonces venimos aquí a caminar y vemos el crucero y como que nos trae un suspiro por lo bonito que es y aparte que nos trae nostalgia en la época que pues trabajamos cuando éramos este tripulantes ¿no? y sí la verdad es que recuerdos muy bonitos y fue como nos conocimos y miren que yo ya estoy aquí ¿no? en su país viviendo con él y él todavía se dedica a lo que es en los cruceros me quedé me quedé sorprendida la verdad me quedé muy sorprendida y como que para mí es algo especial entonces sí eso es algo que les quería compartir quería cambiar de tema totalmente porque hace un rato estaba como que ay no ustedes saben ¿no? entonces quiero cambiar de tema porque me quiero no me quiero concentrar solamente en eso sino contarles cosas cosas bonitas ya que estamos en un lugar tan bonito pues hay que hablar de cosas bonitas ¿verdad? así que bueno por allá está el terminal yo cuando camine por allí les voy a mostrar así más de cerca como se ve como luce sobre todo ahorita que hace calor no o sea hay el solcito cuando sale el sol pues ustedes ya saben que todo se ve mucho más bonito más iluminado y no sé si pues porque el cielo azulito me encanta eso es una de las cosas que a mí me encanta de Croacia que tiene el cielo azul hermoso hermoso yo me quedo sorprendido wow lo digo porque pues en Lima la mayor parte del del tiempo ustedes saben ¿no? Lima gris el cielo gris ¿no? es difícil ver el cielo tan azulito y tan bonito ¿no? y bueno lo disfrutas más en verano porque en verano anochece a las nueve y media de la noche y durante todo el día la mayor parte del día está con el cielo azul y es hermoso ay no y las playas son limpias bonitas y tiene y es azulito y es turquesa y es ay no es hermoso es bello bellísimo yo sí les aconsejo que vengan en épocas de verano porque es lo más hermoso que hay sus playas son hermosas no son de arena son de piedras normalmente ¿no? y sí les recomiendo que se compren sus zapatos para water shoes le dicen y eso es un sí o sí porque si no les va a doler les va a doler el pie increíblemente se los digo yo que hasta calambre me da pero bueno y sí la verdad es que está es hermoso este lugar no sé si se me esté viendo bien yo siento que me duele el ojo porque me está llegando el sol para este lado bueno sí eso es lo que les quería contar quería conversar un ratito con ustedes ya que estoy sola bueno soy la única aquí en este lugar que habla con una cámara porque todos los todos los que están aquí vienen en no sé en pareja con amigos con familiares con ustedes saben ¿no? yo soy la única que está sentada aquí hablando con una cámara bueno con ustedes porque ustedes van a ver este video y pues van a ver que bueno estamos conversando ¿verdad? pero no sé se siente raro porque simplemente estoy hablando con una cámara bueno ya en fin eso es todo por el momento yo me voy a ir ya de una vez voy a caminar por el lugar donde yo les acabo de mencionar y sí así que nos vemos dentro de un momento más bueno hace un rato estuvimos por allí en ese bar estuve sentada por allí en ese bar si pueden ver por allí ahí estuve sentada y les estuve hablando desde allí estuve grabando desde allí y les dije que yo iba a venir por todo este lado iba a caminar para poder llegar aquí al terminal el terminal está por allí y Gracias por ver el video. 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 Es tan grande que mi cámara solamente puede lograr captar la parte de adelante. Bueno, vamos a ver por este lado. Por este lado sí le puedo ver casi todo el crucero. Pero igual siento que me tengo que acercar más para poder captarle todo. Pero la verdad es que sí se ve muy hermoso. A ver, les voy a mostrar algo. Algo que les quiero compartir de mi conocimiento trabajando en los cruceros es que una vez que tú embarcas al crucero y preguntas ¿dónde queda tal lugar? No sé, estoy buscando la cafetería, estoy buscando mi lugar de posición en casos de emergencia, mi lugar de evacuación, mejor dicho, de evacuación de emergencia y todo eso. Entonces siempre te dicen, ay, queda en el tercer piso el Star Wars site y todo lo demás. Entonces uno se queda como que, sobre todo para las personas que son de primer contrato, uno se queda, ¿qué? ¿dónde es eso? ¿qué es eso? Bueno, te dan entrenamiento para que sepas qué es el Star Wars site, qué vienen a ser, todas estas formas de expresiones para describir dónde quedan los lugares a los que tú necesitas ir, ¿verdad? Bueno, este de acá, como verán, este es el barco, la parte del frente, el tope, así, tal y como estás. Si estás dentro del barco para este lado, vas a tener que ver así, exactamente de este lado. Tal y como está el barco, a tu mano derecha siempre va a ser el Star Wars site. Ahora, para tu mano izquierda siempre va a ser el Port site. So, Star Wars site, la parte derecha, Port site, la parte izquierda del barco. Ahora, ya de ahí ya te puedes hacer una idea de dónde queda, por ejemplo, tu lugar de embarcación, de evacuación y todo lo demás. Entonces, siempre, siempre tienes que tener en mente eso. A las personas que, pues, recién embarcan su primer contrato y, pues, están perdidos como yo estaba hace tiempo. Entonces, ese es el lenguaje que se utiliza cuando estás a bordo. Sobre todo para cuando quieres buscar o encontrar un lugar, pues, siempre te van a decir, tal lugar, Port site, tercer piso, cuarto piso, no sé. Y cada piso le llama, tiene un nombre. Por ejemplo, el piso de las piscinas siempre es el Lido Deck, donde están las piscinas, el Lido. Siempre le llaman Lido. Promenade Deck es normalmente el lugar donde están todos, donde puedes caminar desde un lugar, desde el final del barco, o desde el comienzo del barco hasta el final del barco. Le llaman Promenade y ahí hay siempre los casinos, los, o el teatro, el, no sé, las cafeterías. Todo tipo de cosas que tenga dentro del barco, lugares, pues, se llama Promenade. No sé si es así el mismo lenguaje en los otros barcos. Ay, ya me está temblando el brazo. Y bueno, eso sí, eso es algo que les quería comentar acerca de los cruceros para que al menos tengan una idea de lo que es lugares de evacuación o los lenguajes o las expresiones que ellos mismos hay en el barco, ¿no? Como los Star Wars hay, los Port Sight, lugares de evacuación y todas estas cosas, pues, se los quería compartir para que tengan una idea. Y, pues, sepan, ¿no? Cómo es esto. Así que, bueno, yo la verdad, chicos, ya me cansé, no de hablar, sino de sostener mi cámara, porque la verdad mi cámara me está, me está, me está pesando bastante. La verdad es que sí, es una necesidad tener que arreglar mi otra, mi otra camarita, así que voy a hacer eso lo más pronto posible. Miren qué bonito se ve, ya cuando está, cuando sale el sol, pues, tiene una limonación mucho mejor y se puede ver con más claridad cada detalle, cada, cada cosa de este barco hermoso. Miren qué bello es, se llama Shenich Eclipse. Eclipse, no sé qué significa Shenich, no sé qué idioma es. Eclipse, bueno, ya saben que es Eclipse. Y bueno, lo bello que es, es hermoso, me encanta, me encanta. Bueno, ahora sí, finalmente me voy a poner a descansar un rato. Lo que voy a hacer es, de una vez, doblar la ropa que lo tenía en la mañana. ¿Se acuerdan que les mostré? Está, miren, aquí está a mi costado, miren. Todo esto tengo que doblar. Es un montón, es un montonón. También tengo que botar la basura. Como verán ahí tengo basura montonada. Y toda esta ropa tengo que doblar. Es bastante. Y bueno, sí. Voy a hacer eso. Termino de hacer eso y ya. Ya estoy lista, al menos para estudiar más tarde. Y sí, eso es todo. Solamente les quería contar eso. Ahorita ya no voy a volver a grabar más. Así que me voy despidiendo de ustedes. Que tengan un bonito día, una bonita tarde. Y sí, eso es todo. Así que nos vemos en un siguiente video, chicas. Chao. 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 Gracias.